Música Presidió de Mazatlán A las dos de la mañana Se escapó de ese penal Un hombre de mucha fama No lo han podido agarrar Rodrigo López se llama Demérito Culiacán Lo trajeron esposados Los jueces de Mazatlán Escobían su traslado Su delito iba a pagar Donde iba a ser reclamado Soñaba entre su delirio Ser libre como es el viento Escaparse del presidio Se le vino al pensamiento Acostumbrado al peligro Probeó pa' hacer el intento Amada su camioneta Rodrigo es su esposa querida Dejando la camioneta Con la máquina encendida Rodrigo se echó la vuelta Iba a corrarse la vida Y va a corrarse la vida ¡Ey! Se le va a corrarse la vida Dínalo a linda tierra Ya me despido cantando Ya me voy para la sierra Del estado de Durayton Porque la ley donde quiera Ahorita me andas buscando Se quedó mejor Papamental Papalero ¡Dio! ¡Hopper DANIEL y